Hola, user del YouTube. Vamos a hacer la guía de Voodoo World 1 para PlayStation 3. Así es, esta es la guía de PlayStation 3. Del juego Voodoo World Collection. Bueno, este juego viene el 1 y el 2, así que vamos a jugar por el 1. Dice, los dos se me han abandonado. Ya no hay esperanza para un Emo como yo. Y es Kratos el hace como saco wea. Weeeeeee. Solo porque era un Emo. Weeeeeee. Luego de 10 años de sufrimiento y pesadillas. Al fin llegará al fin. La muerte. Es el único cambio para la locura. Y pico. Y aquí dice, 3 semanas antes. En algún lugar que se llama Aehan Sia. En inglés es como el pico acá. Así que esperen una traducción viable. Porque son como las weas. Es más, voy a inventar. Todas las weas que diga Kratos. Como aquí dijo, les voy a sacar la chucha a todos los culiados. No lo voy a ganar. Pero... Vamos Kuchetumari. Uuuh. 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 Soy Kratos Kuchetumari. Soy Kratos Kuchetumari. Soy Kratos Kuchetumari. Se bugeo. Uuuh. 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 Soy Kratos Kuchetumari. Uuuh. 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 Qué miedo, uuuh. 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 Ularını. Uuuh. Turma, uuuh. Turma. Uuuh. Uuuh. toma weón vamos a abrir esta weón energía puta pesca la weón estoy cagando vamos weón rompe la weón camitas, con el el o no se bloquea, y para que lo bloqueo? para esto concho una no se que cosa fea concho, me perdió los cocos oh lo cubrí justo, bueno cuando ustedes cubren los cocos salen como en cámara lenta es como diciendo, oh y para acá han cubrito justo como ahora es vamos 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 oh mierda otra vez mierda mierda ah aviso por favor, los que ven la guía y los que no la han visto, no spoileen, en serio no spoileen porque eso es bastante pencas es como bastante pencas para la gente que nunca jugó al juego y tienen los spoilers cooleados osea para que ven una guía se van a empezar a spoilear eso y chúpenla con cariño uuuuuh trago un cuchillo vamos weón uaa uuuuuh puta el huevo culo uuuuh uuuh uy pudo pudo uuuh 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 cuidado gratos cuidado 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 cuuuuuum sii si se que con el epic Oh, me pica, me pica como, concha No, porque está tan bien como el hombro Rascándome como el hombro, bien Ahora me pica la frente, perfecto Perfecto, concha Perfecto, justo en los momentos así como Puta la, estoy en los momentos así como De concentración me pica Me pica las cosas No, hijo de perra No sé lo que eres, Spartan Yo sé lo que has hecho Pero me gustaría morir acá que ser salvado por ti, hijo de perra Bueno, sigamos Que mierda, güey Usar el sticker izquierdo, de izquierdo, del derecho, del derecho Uy, la puede pegar Y arabe Humanos, humanos, y arabe No poncho, mi mamá Soy caja, mucho malo Vamos a salir esto de acá Aunque si lo sacamos no pasa nada que guapa que guapa que guapa pelearlo chiqui no vamos a levantar vamos a levantar bien justo pero levanta la wea oh vamos vamos man im matado no uuh uuh Uy, no voy a matar por el endra... Oh, voy a matar... Bien! Energía, energía sacrificada... Y vamos a matar un nuevo... Y vamos a matar un muerto... Que mierda... ¿Qué es eso? Oh, mierda, me mordió... Me dejó el normal, que es la mierda... Bueno... Aquí va... Vamos... Fichu... Grato, fichu... Vamos, vamos, vamos... Oh, me agarró... Conchito, fichu... No, 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 no... Vamos, conchito, fichu... Bien... Toma, muera... Soy grato, fichu... Me llevó un correo... Conchito, fichu... Uh... Me agarró y no... Vamos, 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 vamos... Toma... Toma... Vamos, vamos, vamos... ¡Corre, corre, corre! Bien... No me he quitado nada... La puta... La puta, la puta... La... ¡Pudente! ¡Corre, corre! Oh, mierda, me mordió... Javier... No quería sacarle un personal... Ojo mierda, ya... Oh, oh, oh... Aua, cara, cara... Co echoING Bo... le voy a poner pausa porque quiero ver si grabó bien la mierda y todo lo demás pauso ok renovamos la partida le bajé un poquito el dolor en los juegos que como la música es tan fuerte la voy a como que se come mucho lo que yo hablo pero bueno ahí vamos a ahí lo ajuste bueno por suerte no fue todo el vídeo si no hubiera sido un mega fey vamos mierda qué más hay más culiao me falta un juego bruto no está chato de un poquito de como espía y la esconderme yo quería un juego así como como avanzar y pegar pegar sus buenos papi sus buenos papi no te vayas a caer todo esto tiene su técnica por favor que no muera vamos Kratos abre la mierda no sigamos caminando a nuestro camino vamos, 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 cuidado, cuidado ponla me agarré junto no, 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 no te caes perfecto concha tu madre vamos, 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 vamos Kratos vamos Kratos, yo sé que tuvo Kratos yo sé que tuvo Kratos bien Kratos, fin bueno, traduciendo este guan dice guan eres calvo guan eres calvo oh, concha de madre tu eres calvo ayúdanos 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 y me va a llegar una flecha guan y el guan no dice nada eres calvo vamos vamos dios de la guerra esta parte sí que, en verdad esta parte me desespera un poquito no les voy a mentir es como ya, ahora por la coche de madre puta le llego a la caja bien vamos, vamos no, 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 por acá, por acá, por acá ahora no, 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 por acá, por acá, por acá la hora oh, justo, bien bien, 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 bien no, te juro que esta parte es como te juro que a mí me vengan a salir ganas con la hueá escucha tu madre uno dos puta vamos 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 puta la hueá me dispararon en el aire hija escucha tu madre, ¿te gusta huear, culiao? ¿te gusta disparar flechita, hueón? vamos, disparame una flecha acá, hueón ¿ah? disparame, conchito madre a ver tome, culiao, hueón jajaja voy a ver la reja, ya, vamos soy Kratos y me enojo por todo puta es la música este, joder, es la raja, hueón es la zorra dice en esta puerta el capitán se robó la llave y hay hueá adentro y las hueá se las van a violar no, me violan no, hueón, dios mío me están violando que rico que rico un buen culiao that works vamos, sigamos subiendo puta que rico, hay Kratos como sube hueón es como sale de aquí hueón sale culiao puta mierda Nanananana Hueveo en las cuerdas Y este hueon Le saco la chucha Ya, sigamos avanzando Dale, bajando Chao P*** que hueon ¿No te gusta hueon? Nanananana Te parto por la mitad Vamos por acá Porque hay un cofrecito Con sangre No spoleen Los culeados No, spoleen Por favor No spoleen Con Chetumare Vamos Kratos Vamos Kratos Bien Estamos acercando al jefe De esta zona Bueno, pero antes vamos Eso ¿Cuántos minutos llevamos de grabación? Bueno No sé Porque lo puse Pero ahora llevamos como 5 minutos En la anterior llevamos como 6 Ni siquiera hemos cumplido creo los 14 minutos Gracias Gracias Gracias